¿Quieres saber cómo instalar Optifine en Minecraft 1.19 para así poder tener un mejor rendimiento y unos gráficos con más FPS? Te lo cuento en este vídeo. Hola, hola, aquí Pedri y Joe. Vamos a ver cómo instalar este optimizador, el más conocido de todos, llamado Optifine. Para descargar Optifine debemos entrar en la URL optifine.net barra downloads. Es muy importante, por lo menos yo os dejo esta recomendación, de que no descarguéis Optifine de cualquier sitio. Recurréis siempre a la página oficial. Hay casos de gente que se ha descargado Optifine a través de un enlace que le ha pasado a alguien por el Discord o un enlace que ha encontrado por cualquier sitio y al final ha tenido problemas con su cuenta de Minecraft y cosas así. Mi recomendación es que siempre tratéis de utilizar para descargar Optifine la página oficial, que recuerdo es optifine.net. Pues bien, en esta parte, en la página de downloads, podemos encontrar las versiones disponibles. Por defecto se nos carga esto, que serían un poco las últimas versiones que hay disponibles de Optifine, aunque tenemos aquí la opción de desplegar y ver todas las opciones que han ido sacando desde que este optimizador existe. Ahí podemos verlas. Tenemos todo el histórico de versiones. Vamos a lo que nos interesa, que es la versión para Minecraft 1.19 y 1.19.1. Como veremos, para Minecraft 1.19 tenemos ya dos versiones. Se nos recomienda descargar esta última, la H9, en el momento de grabar este vídeo. Esta es la última, es posible que si lo veis pasado dentro de un mes, pues bueno, haya nuevas versiones aquí. La recomendación es bajar la última, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que estas versiones de Optifine, cada una de ellas puede ser compatible con una versión de Forge. ¿Vale? Forge ya sabéis que es el API que podemos añadir a Minecraft para poder jugar Minecraft con mods. Uno de ellos, ¿vale? Entonces, es muy importante que si vais a utilizar Optifine para jugar con mods, prestéis atención a la versión de Forge con la que es compatible. En este caso, la versión de Optifine H9 para 1.19 es compatible con Forge 41.1.0. Esta no es la última versión de Forge que hay ahora mismo, en el momento de grabar este vídeo. En caso de que lo necesitéis para la 1.19.1, tenéis aquí arriba, pero veréis que no salen ningún enlace de descarga. Tenéis que darle aquí a Preview Versions. Eso sale así, oculto, porque se trata de una versión, digamos, en desarrollo, que todavía no es la versión definitiva. Es un poco versión de prueba. Son como las pre que saca Minecraft, en realidad. Con lo cual, aquí vemos que tenemos una versión ya para Minecraft 1.19.1, que vendría a ser la equivalente a esta H9, pero para la nueva versión, para la 1.19.1. Y en el momento de grabar este vídeo ya existe Minecraft 1.19.2, pero como veis, Optifine va siempre un poquito por detrás y todavía no ha salido la versión para la 1.19.2. No pasa nada porque seguro que en unas semanas lo van a tener, ¿vale? Es posible que en muy poco tiempo, después de grabar y publicar eso, esté. Bueno, vosotros ya sabéis que aquí tenéis la lista y que tenéis que elegir la versión que necesitéis. Si vais a jugar Minecraft Vanilla, solo necesitáis mejorar el rendimiento de Minecraft Vanilla, no queréis saber nada de mod, no lo necesitáis, ¿vale? Pues entonces no hace falta que prestéis atención a esta columna de aquí que dice lo de Forge, ¿vale? Con lo cual, yo aquí lo que voy a hacer va a ser descargar esta versión porque quiero optimizar Minecraft 1.19, por poner un ejemplo, ¿vale? Ya digo que vosotros cada uno que descargue la que necesite. Pues nada, sería tan sencillo como darle aquí a descargar y esto nos va a abrir una pantalla con un anuncio intermedio y después ya se abrirá la página de descarga. La página de descarga sería esta, si no se descarga automáticamente le dais aquí al botoncito de download y ya está. Una vez que lo tengáis descargado, vais al directorio de descargas de vuestro disco duro, de vuestro ordenador, y ejecutáis este archivo de aquí que se llama Optifine 1.19-HD, tal... Bueno, el nombre puede variar un poquito, pero ya sabéis que termina con la extensión .jar. Si tenemos instalado Java, este archivo se ejecutará de forma automática. No habrá que hacer nada más que dar doble clic y seguir las instrucciones. Cuando lo ejecutemos, se nos abrirá una ventanita como esta. En realidad, a partir de aquí es muy sencillo porque solo tendremos que pulsar en instalar y ya está. Por lo general, no tenemos que cambiar el directorio de Minecraft ni nada de eso, ya que va a detectar automáticamente el directorio en el que está instalado Minecraft en nuestro ordenador. Así que no debería haber ningún problema con pulsar instalar, se nos va a comenzar a instalar Optifine. El proceso es muy rápido, rápidamente aparece esta otra ventanita en la que dice Optifine se ha instalado correctamente. Y con esto se nos habrá creado un nuevo perfil en el launcher de Minecraft. Aquí veis que además, en mi caso por lo menos, sale seleccionado automáticamente ese nuevo perfil que se acaba de crear. En caso de que no nos aparezca aquí, desplegamos esta lista que aquí tenemos todos los perfiles. Ya veis que yo tengo unos cuantos y seleccionaríamos ese último, el de Optifine para 1.19 o la versión que sea. Y también lo podemos encontrar aquí arriba en la pestaña instalaciones, pero bueno, no hace falta ni siquiera entrar aquí porque ya digo que está en el otro sitio. Ahora, cuando pulsemos jugar, se abrirá este perfil de Minecraft con la instalación de Optifine que acabamos de realizar. Ya digo que yo he elegido la 1.19, pero podría haber elegido la 1.19.1 o la 1.19.2 cuando esté. El proceso sería el mismo. En cualquier caso, lo que va a ocurrir es que va a salir esta ventana de aquí, que nos avisa que vamos a abrir una versión de Minecraft que ha sido modificada. Podemos saltárnosla dando a jugar o incluso podemos marcar esta casilla para que no nos vuelva a preguntar para esta instalación. Es decir, cada vez que juguemos con este perfil, pues ya al tener la casilla marcada, ya no nos lo preguntará más. Le damos a jugar y ya está. Ya tenemos aquí nuestro Minecraft optimizado con Optifine. Veis que abajo a la izquierda pone Minecraft la versión y luego entre paréntesis pone Moded para seguirnos avisando dentro del juego que estamos jugando una versión modificada. Y nada, ya podemos disfrutar de Minecraft con una sustancial mejora en los FPS y además con la posibilidad de usar shaders. Ya sabéis que para activar shaders tenéis que entrar en esta parte de aquí donde pone opciones, video setting, shader y aquí seleccionar los shaders que queráis de la lista que saldrá aquí. Yo os recomiendo uno que se llama Complementary Shaders que ahora mismo va por la versión 4.5.1. Vamos a seleccionarlo. Cuando lo seleccionáis y os puede quedar el Minecraft así algo como bloqueado y se puede volver a recargar incluso el logo de Mojan y todo eso, no pasa nada, eso es normal, ¿vale? Pero como veis los shaders pues le cambian muchísimo el aspecto a Minecraft, todo el tema de la iluminación, las sombras y todo eso. Veis, por ejemplo, aquí se puede ver bien el efecto sobre el agua, etc. Y todo esto se puede hacer con Optifine. Sí que es cierto que hay otras formas de utilizar shaders que ya contaré en otros vídeos, pero la más utilizada la verdad es que es esta, poner el Optifine y a partir de ahí utilizar los shaders. Pero ahora os voy a contar una cosilla muy importante y es cómo utilizar Optifine cuando ya estamos utilizando, por ejemplo, un mod o un pack de mods. Pues bien, si estamos utilizando mod, tendremos que estar utilizando algún sistema que lo permita, ya sea Forge o ya sea Fabric. Podéis encontrar en el canal vídeos explicativos de cómo instalar cualquiera de estos dos sistemas, ya sea Forge o ya sea Fabric. Optifine solo lo podemos utilizar con Forge, de momento que yo sepa, con Fabric no se puede utilizar. En cualquier caso, lo que hay que hacer en esas ocasiones es no instalar Optifine con la forma que hemos visto anteriormente. Sino que hay que tratar Optifine como si fuese un mod más. Es decir, debemos descargar Optifine, ese punto hard que hemos visto antes, y en vez de ejecutarlo con Java, lo que tenemos que hacer es copiarlo en la carpeta mods del modpack que queramos jugar. Y de esta forma tendremos este optimizador disponible con nuestro pack de mods. Repito, copiar el punto hard de Optifine en la carpeta mods del perfil en el que estamos jugando. Que si hemos instalado un pack de mods, seguro que sabemos dónde encontrar esa carpeta. Y nada, espero que este vídeo os haya resultado muy útil. Si es así, dejadme vuestro like, suscribiros al canal si es que no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Chau. Gracias.